Bienvenidos a Zona Rosa, yo soy Pian Giraldo acompañándolos aquí en este espacio del entretenimiento. Vamos con todas esas buenas noticias. El cantante Mauricio Jiménez contó en exclusiva para Zona Rosa detalles de su vida y cómo se convirtió en ladrón. En este mes de enamorado Zona Rosa encontró el más romántico del corazón del valle. Aunque nacido en Bogotá se siente 100% tulueño, él es Mauricio Jiménez, ingeniero químico, comunicador social y cantante, que nos habló hoy sobre su vida artística. Mi familia siempre ha habido músicos, siempre ha gustado mucho el tema de la guitarra, de la música, de la poesía y desde muy niño en las reuniones familiares con los primos y tíos que tocaban guitarra, pues eso como que prendió a mí el bichito de la música y siempre quería, yo siempre de niño le decía a mi mamá que yo quería ser cantante y bueno, aquí estoy haciendo música. Salsero y buen bailarín, enamorado de la música romántica, es todo un poeta, sin embargo el contenido social siempre está presente entre sus gustos. La pasión con que se haga, el amor con que se haga, las ganas, eso toca la fibra, eso llega a la gente, eso la gente lo percibe. Un ser bondadoso que se ha caído mil veces y se ha levantado mil y una vez. La vida le enseñó que el amor propio es lo primero. Confiesa que su tío una vez le dijo que hacer tareas era para los brutos y desde entonces su vida cambió y demostró que aprender no se trataba de repetir, sino de concentrarse. Como comunicador social, el aporte que podemos hacer nosotros los comunicadores es de darle voz a los que no pueden hablar o a los que no dejan hablar. Entonces, no tanto en el tema periodístico, sino en el tema social, ir uno a las comunidades y darle esa voz, o sea, sacar esa información de allá y hacerla llegar a la gente que debe escucharla, que necesita escuchar eso. Porque hay muchas cosas que nosotros, la sociedad civil, los que vivimos en lo que llamamos clase media, no sabemos. Que somos los que opinamos por lo que vemos en televisión, pero realmente no sabemos lo que en verdad pasa, lo que realmente pasa en nuestro país, en nuestras regiones. Entonces, se me hace muy importante. Su primer disco fue un homenaje a sus abuelos, que marcó su carrera musical y personal, puesto que nace a raíz de un poema que su tío le dio a su abuelo, el cual le hizo prometer que lo convertiría en canción, lo grabaría y participaría en el festival del Mono Núñez. Afortunadamente hizo las tres. Luego llegó su nuevo disco, con el que robó corazones. Ese ladrón, claro que el que escribió esa canción, ladrón, fue un amigo que se la compuso a su esposa, quien es su novia desde que él tenía 13 años. Entonces, mi amigo se la escribió, él fue el trompetista de Guayacán Orquesta 10 años. Y pues lo conozco desde aquella época y nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. Tenía esta canción grabada en ritmo de merengue dominicano. Me dijo, Mauro, sacala como en bolero. La pusimos en bolero, escogimos otros temas conocidos de música romántica y completamos también un trabajo discográfico que se llama Ladrón, incluida esta que es la inédita. Y están unos boleros conocidos como Sabor a mí, Perdón, Nostalgia, entre otros. Este poeta que tiene enamoradas a las vallecaucanas dejó a un lado la guitarra y las letras de sus canciones para contar cuál es su estilo zona rosa. Como me decían en estos días, alguien me decía, te gusta vestirte informal, pero bien puestecito, o sea, siempre estar bien presentado, pero no tanto protocolo, no tanta corbata ni tanta cosa. Digamos relajado, más bien. Bueno, queridos amigos de Zona Rosa, los invito a que disfruten de la buena música, del romance. Los invito a que vivan el amor en todos sus estilos, en todas sus formas. Amen el mundo, amen la naturaleza, amen los árboles, amen los animales, amen al ser humano. De eso se trata esta vida, de eso se trata vivir aquí en esta dimensión. Amémonos todos, porque sin amor esta cosa se acaba. Ingeniero químico, comunicador social, cantante y poeta. Mejor dicho, Mauricio Jiménez, más preparado que un cholado ayuno.